ah qué tal viniste a buscar pociones cierto y las compras puedo hacer por ti hoy 2.000 para el rayo concentración esto tengo que llevarme la hacio así y máximo o sea tengo que comprar esto y comprar y ver que me pide para espero verte de nuevo hasta pronto de hecho creo que lo puedo preguntar el mismo qué puedo hacer por ti hoy aquí máximo invisibilidad edurus edurus que yo creo que lo habíamos creado ya concentración el problema es que me dice qué materiales piden espero verte de nuevo hasta pronto vale veamos lo de tu misión hola señor pipín necesita ayuda con una entrega sí alguien tan capaz como tú no tendrá problemas para realizar un viaje a kimbridge está al sur de jaguarts que necesita entregar fátima la guang encargó unas pociones de invisibilidad antes iba yo pero últimamente fátima usa cada visita para discutir sobre algo se queja de la calidad de mis productos cómo puedo mantener la calidad alta si encarga cosas todo el tiempo no me da tiempo de elaborarlas si te encargas de esta molesta tarea por mí puedes quedarte con el pago de fátima por la entrega me encantaría ayudarlo con la entrega no sabes cuánto te lo agradezco en serio aquí están las pociones de invisibilidad que pidió espero que no te cause demasiados problemas es una elaboradora de pociones talentosa la verdad me gustaría ojear su libro de recetas algún día eso me llama la atención perdón cuatro pociones de invisibilidad vamos a salir de aquí para que podamos usar la de volar creo que por acá había otro no me deja tirarme no puedo pasar por aquí porque está es bastante lejos claro y tú ¿Puedo hacer algo con esto? No puedo tirar Hechizos Ah, miramos Ah, desafío, bloqueo, reviento de globos Interesante Una prueba de Merlin Yo creo que estas pruebas hay que hacerlas cuando tengamos los demás habilidades Pues si no Vamos a dar poquito Listo Dos dedos Hay un montón de cosas que hacer ¿Puedo hacer algo con esto? Hay que jalar enseguida, activo el fueguito de este lugar Pues si no ¿Cómo que yo lo tenía desbloqueado? Ese Pippin ya debería estar aquí Ese Pippin siempre tarde Perdón Madame Lawang, tengo una entrega de pociones, J. Pippin Así que envió a su aprendiz a hacer el trabajo, siempre buscando la manera de hacer todo más fácil ¿También te pidió que elaboraras una poción para él? No importa, seguro puedes hacerla mejor que él ¿Por qué sigue haciéndole pedido si piensa que su calidad es inferior? Parece que cada vez tengo más y más clientes que intentan ocultarse No soy quien para juzgar No sabes el estrés que me genera tener que entregar productos de alta calidad A diferencia de otros, intento mantener satisfechos a mis clientes Aquí están las pociones que pidió ¿Crees que es así de fácil? Sé que Pippin siempre intenta engañar a sus clientes Hace trampa para ahorrarse unos galeones a costa de bajar la calidad No conseguirás ni un not hasta que demuestres que esa poción funciona ¡Bébela! Parece bastante simple Lo haré Debería hacerlo Poción de invisibilidad Parece que funcionó Bueno, supongo que eso servirá Si la demanda de pociones es tan alta como dice ¿Ha considerado no complicar tanto el trabajo en equipo? ¿Quizás combinar sus recetas y habilidades? ¡Ja! De ninguna manera Ese bueno para nada tuvo suerte al conseguir la tienda Los demás necesitamos esforzarnos No le daré el placer de contar con mi coraje y esfuerzo Si falla por sí mismo, que así sea Mencionó que cada vez más y más clientes intentan ocultarse ¿Por qué? Bueno, no puedo hablar por todos Pero mis clientes Ashwinder tienen sus razones Si fuera tú, olvidaría que oí eso Ashwinder Ok Muy bien Le diría al señor Pippin que entregue las pociones como pidió Sí, hazlo ¿Qué tiene a la venta? A ver qué tienes a la venta ¿Qué buscamos hoy? Ups, pero que tiene pura poquete Ni siquiera tiene las cosas de la... De invisibilidad a la venta Muchas gracias por haber venido ¿Qué pasa por las angioscuelas? Son súper fáciles de conseguir A ver Y pensar que este lugar ya lo tenía ¿Hay páginas de la guía en el campo aquí? Revenio Me imagino que esta debe ser uno Qué agradable sorpresa Irme a hacer, dame toda la vuelta ¿Puedo saltar eso? Está mal hecho Si no puedo salir del agua ahí Por aquí, así Vale, los lentes Con protección solar Mejores que lo que tengo Y un gorrito con el que tengo A ver Lente Uy, suben 10 Y hablando de esto ¿Dónde me... Es que lo veo ¡Rebelio! ¡Ahí está! ¡Vale, los suéteres! ¡No, mejor que había! ¡Ahí está! ¡Rebelio! ¡Qué raro, ¿no? ¿No puedo sacar eso? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué raro es que una casa esté metida debajo De la tierra Esto tiene que ser Del mago Merlin Y aquí no puedo entrar Porque necesito al ojo mora ¡Rebelio! ¡Ahí está salado aquí! No, pues si no lo ojo mora No puedo hacer mucho ¿De la receta de pociones? ¿Cómo? No pensamos lo suficiente En el pasado El mundo debe aprender ¿De la receta de pociones? más el ministerio aquí pero no más pensé que me iba a mostrar que si hay algunas recetas que no tenía me la iba a dar directamente me sabe que aquí hay como rebelio la casa de la casa inclinada vale nivel 18 y acá hay otra recién me acabo de dar cuenta que en el minimapa te dice dónde están más o menos no estas cosas no hay de jengibre es una taberna debería estar abierta pero está cerrada los celfos domésticos son los mejores rebelio hay otra cosa por almenas vale de hecho me muestra que un cofrecillo un manguito adelante las pociones curativas son nuestra especialidad por si necesitas alguna le entregué las pociones a fátima la wang muy bien te causó algún problema no hay de qué preocuparse me hice cargo me alegra oír eso gracias de nuevo por tu ayuda un placer hacer negocios con usted señor pimpin igualmente ese precio lo vale si significa tener a alguien que se encargará de esa bruja por cierto por cierto encontré este libro de recetas de pociones en kimbridge podría serle útil es el libro de recetas de fátima no tenía idea de que era suyo algunas cosas son sagradas para los elaboradores de pociones se lo regresaré ya mismo vale que puedo hacer por ti hoy posiciono 800 y 1200 espero verte de nuevo hasta pronto vale ahora qué debemos hacer qué debemos hacer qué debemos hacer no me gustaría encontrar más rebelio más este cofres pero el problema es que creo que había uno por acá que no no me acuerdo yo que está ahí yo no 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 sí no 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 ¿Te acuerdas que había... aquí, eh? Un muelle de cabeza de puerco, muy fuera de la pasada de... No sé cuántas veces por ahí y todavía me quedan cosas por descubrir. Pero ya cuando tengamos el tema de... para poder abrir la cerradura, vamos a poder dejar este lugar completamente limpio. ¡Rebelio! Sí, tenemos otra cosa. Las tres escobas. Ah, yo pensé que podía hablar con él. No me estoy tomando las cervezas que están ahí. Aquí hay un cofre, pero está cerrado. Cerradura nivel 2. ¡Rebelio! Déjame bajar por aquí. Ah, no, ni siquiera uno de... Bien. Bueno, pues ahora no me gusta. Bueno, voy a ir a... Aquí a Howard. Y tenemos... Vamos a prender eso. Ay, ay, ay. Que este Sebastián no me cae muy bien, pero bueno. A pesar de que nos defendió, que nos lleve un no sé qué... Que lo encuentro medio estrello. Que lo encuentro medio estrello. Acá. Sebastián, ¿cuánto tiempo? Sí. Qué bueno que hayas recibido mi lechuza. Tengo algo para mostrarte. Primero, quiero agradecerte por lo que hiciste en la biblioteca. Por supuesto. Scribner intentó castigarme, pero siempre encuentro la manera de evitarlo. Bueno, asumiste la culpa por mí. Y eso significa mucho. ¿Encontraste lo que estabas buscando? Así fue. Pero algo faltaba. No creo que este sea el mejor lugar para discutirlo. Entendido. Luego hablaremos más cuando lleguemos a la bóveda. Ni siquiera los profesores saben de este lugar. Por aquí. Por aquí. Por aquí, pues estamos aquí. Hay un pasaje secreto justo aquí. Está bien escondido. Tengo dos. No. No, no, no. No, no. No. Me asombró la bóveda. Solíamos jugar Gobstoms aquí todo el tiempo. Con mi hermana, Anne. Ah, ella amaba ese juego infernal. Lo que daría por perder ante ella de nuevo. Debo decirte esto. Le juré a Ominis que protegería este lugar. Así que, por favor, mantén esto entre nosotros. Nunca confía en nadie. Pero confió en mí desde el día en que nos conocimos. No quisiera afectar eso. Solíamos escaparnos aquí casi diario. Nunca nos atraparon. ¿Qué será Gobstoms? Hablaba nombrado mucho ese juego, pero todavía no sé qué es. Creo que vi a Ominis en pociones. ¿O fue en herbología? He notado que usa su varita para recorrer el castillo. Así es, aunque ni idea de cómo. Ominis nació ciego y ningún hechizo pudo revertirlo. Su varita casi parece tener conciencia. No me extraña, supongo. Ollivander siempre dice que la varita elige al mago. Así es como encontró este lugar. No, alguien de su familia lo conocía. Los Gond están llenos de secretos. Nunca escuché a nadie más referirse a este lugar. Y desde luego que jamás vi a nadie por aquí. Te recuerdo que no le digas de esto a nadie, especialmente a Ominis. No siente afecto por su familia ni sus secretos, pero este lugar es especial para él. Entendido. Pero, ¿por qué Ominis no siente afecto por su familia? La familia de su padre es descendiente directa de Salazar Slytherin, uno de los cuatro fundadores de Hogwarts. La mayoría de ellos están obsesionados con su legado sanguíneo. Ominis no lo soporta y es el primero en decírtelo. De todas formas, la bóveda es un lugar perfecto para escabullirse y mantenerse lejos de las miradas fisgonas. E incluso practicar hechizos prohibidos. ¿De veras? ¿Como cuáles? La maldición explosiva, por ejemplo. Los profesores dicen que no es un hechizo apropiado para enseñarles a los alumnos. Una educación mágica apropiada debería abarcar todo tipo de magia. Opino lo mismo. Un hechizo como con fringo solo es peligroso en manos de alguien que no cuenta con práctica. Estos hechizos se deben enseñar bien, no prohibirse. Para ser sincero, admito que tengo cierta simpatía por la magia más intensa. Pero deberías aprenderlo. ¿Puedo enseñártelo sin correr riesgos aquí? Ok. Puede tomar algo de tiempo encontrarle el sentido. Imita el movimiento de mi varita. El conjuro es con fringo. Muy bien. No se ve difícil. Ya casi lo tienes. ¿Quieres ponerlo a prueba? Pero enfócate en los objetivos. Lo mejor sería mantener... Con... No, esperíamos... Con fringo. Prueba con todos esos candelabros. Ambos tienen un uso. ¡Con fringo! ¿Está bien? ¿Cómo se siente? Un poco caliente. Ya te acostumbrarás. ¡Eso es! Creo que lo tengo. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Oh! Mejorito. Mejor. ¡Con fringo! ¡Rebelio! Debo admitir... Que me gustó. La primera vez que Ominis y yo practicamos con fringo, terminamos con las cejas chamoscadas. Hubiera pagado por ver eso. Juré que nunca lo olvidaríamos. Al día de hoy, ese hechizo tiene algo que lo hace adictivo. Es exactamente el tipo de magia que quería aprender. Y hay mucho más. Practico este tipo de hechizos desde hace muchísimo. Aunque... nunca les mencioné todos a An y a Ominis. Hace mucho que no vengo aquí. No es lo mismo sin An. Lamento lo de tu hermana. Si hay algo que pueda hacer... La próxima vez que vaya a Feldcroft, podrías venir conmigo y visitar a An. Necesita un poco de ánimo. Avísame cuándo e iré contigo. Extraña a Hogwarts. Está encerrada en casa con nuestro tutor, el tío Solomon. Por desgracia, lo tendrás que conocer a él también. Recibir visitas es justo lo que necesita. No puedo esperar. Gracias. Por cierto, ¿qué era lo que no me podías contar antes en el pasillo? No sé por dónde empezar. Dijiste que le faltaba algo a eso que encontraste en la biblioteca. ¿Acaso tiene algo que ver con Víctor Rookwood? ¿Él no te confundió por alguien más en Hogsmeade, o sí? No se te escapa nada. Te diré lo que pueda. Rookwood y Ranrock están tratando de recuperar algo que creen que me llevé de una cámara de Gringotts. ¿Gringotts? ¿Cuándo estuviste allí? El profesor Figg y yo terminamos allí después del ataque del dragón. Había un traslador. ¿Un traslador? ¿A Gringotts? Bueno, es algo complicado. Te escucho. Ay, Dios. Pues ya lo contó todo, pues. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, ha sido leal este, así que igual que la niña. Vamos a hacer todo. Dígame que esto quedará entre nosotros. Yo te confío el secreto de la bóveda. Tú también puedes confiar en mí. De acuerdo. Puedo percibir vestigios de magia antigua. ¿Magia antigua? Esperaba que dijeras de todo menos eso. ¿A qué te refieres? A decir verdad no estoy muy seguro. Todo lo que sé es que puedo ver vestigios de una magia antigua que nadie más percibe. Figg y yo creemos que Ranrock encontró alguna forma de manipular ese poder mágico. ¿Me dices que unos duendes están utilizando una especie de magia? Eso es lo que estábamos tratando de averiguar. ¿Y esta habilidad que tienes también te permite utilizar esa magia? Pues... No lo sé. Bien, cuando lo sepas, dímelo. Estudio formas de magia arcaica desde hace muchísimo. Quizás podamos ayudarnos mutuamente. Mientras tanto, debido a que Rookwood y Ranrock te persiguen, te sugiero que pases más tiempo practicando la maldición explosiva. Puedes estar aquí el tiempo que quieras. Y recuerda, este lugar queda entre nosotros. Cuando haya Melcroft, te enviaré una lechuza. Hola, Sebastián. Espera. ¡Tú allí! ¡Puedo oírte! Ah, hola. Ominis, ¿verdad? Creo que tenemos pociones juntos y... ¿herbología? Reconozco esa voz. Te escuché hablar con Garrett Weasley en el aula de pociones. Acabas de entrar a quinto año. ¿Acabas de venir de la bóveda? ¿Cómo entraste ahí? ¿Esa habitación se llama la bóveda? Ah, bueno, yo estaba explorando y de repente estaba en un pasillo raro. No me mientas. Nadie tropieza con esa habitación. Sebastián te lo dijo, ¿no? Si dices una palabra sobre este lugar a alguien, ni siquiera tu precioso profesor Fick podrá ayudarte. Mi padre es amigo del director. No tengo miedo de sacar provecho a esa relación si es necesario. ¡Uy, qué peorante! Confía en mí, Ominis. No diré ni una palabra. Y Sebastián es un buen amigo. No deberías asumir inmediatamente lo peor de él. No necesito que me hables de mi más viejo amigo. ¡Muchas gracias! Ominis solo decía... Sé lo que quieres decir. Sebastián se mete solo en suficientes problemas. No necesita tu ayuda. Sebastián será reprendido por esto. ¿Permiso? Uy, ya vamos, panel 19. ¿Qué tenía que hacer yo aquí? ¿Aún tenía que hacer? Ah. Tenía que... La pregunta es, ¿dónde está? No me acuerdo. ¿A la astronomía? ¿A la encantada? Vale, está aquí. ¿Qué? Tengo que ver cómo se hacen las pociones a que me mandaron a hacer. ¿Queda una máxima? Me gustaría enseñarle Wingardium Leviosa. Se usa para levitar objetos por un lapso breve. Una vez que complete unas tareas previas, venga a hablar conmigo después de clase. ¡Excelente! ¡Excelente! Vale, necesitamos esto. Ya podemos hacer esto, así que... Esperamos, son 30 segunditos, de nada. Y podemos... Y podemos... Y podemos... Por ahora... No sé si pasa el tiempo estando así. Pero bueno. No sé si tenemos un escritorio... No sé si tenemos un escritorio... Poder... Es que tengo que poner... ¿Qué tan largo es? Yo creo que sí. ¿Puedo poner más de uno? No importa, no importa, no importa. Si no, me queda esto. Quiero... Yo compré la mediana con tren, ¿no? Pequeña. Voy acá. Claro que como cada una te la pone por... No, esta es la mediana. Ok. Me voy a meter en la otra, pues. Bueno, es que... Joder. Este. Vale, es ahí. Bueno, gente, hemos vuelto. Hice un pequeño corto más que nada para colocar lo que serían las mesas. Y, bueno, colocar las plantas, o sea, las mesas que habíamos colocado, las plantas. Por este lado saqué la de uno. Y puse la de cinco. Pero sí me encontré con el problema de que me pide para hacer la poción. Esta. Es... Esta es la que tenemos que hacer. He pedido detalles de... Descuradín guía Sofía. Y esta tengo que plantarla en un macetero grande. Entonces... Necesito hacer dinero para ir a comprar tanto lo que sería la... ¿Cómo se llama? La mesa. Como la semilla. Necesitamos aproximadamente... Creo que serían unos 3.000 para lo que sería el... Eh... La mesa. Y unos... No, no. Creo que valía... No sé si 1.200. O... 800. Lo que sería la semilla. Así que, bueno. Voy a... Empezar. Además de eso... Bueno. También lo que sería la mesa esta del lugar. Para tener un poquito más de hueco. Ah, mira. Me deja internet. Esperen con esto. Quisiera pedirte que se cambiara la ambientación en la sala. Por supuesto. Eh... ¿Qué tipo de aspecto general le atrae más? No, no, no. Olvídalo. Olvídalo. Mejor... En otro momento. Pensé que quería hablar otra cosa. Vale. Nada, nada. ¿No se puede salir de aquí sin teleport? ¿O sí? Así. O así por acá. Lo que necesitamos ahora, entonces, es empezar a... A... Buscar estos cofres que son con el ojito. Si no me recuerdo, había alguna aquí en... En Hogwarts que no estaban de bloqueo. O sea, que estaban... Fáciles para encontrar. Entonces... Necesito eso. Para el tema de... Poder sacar ese oro y poder comprar la mesa. Y así hacer la poción. Y poder cumplir la misión del profesor. Poder sacar la puerta. No, no. Aquí no habíamos venido todavía. No, no. No, no. Tenemos más cosita ahí debajo. Hay otra torre de cortar. ahora tenemos algo a otra cosa que hice fuera de cámara para no como les había dicho el tema de los de las habilidades estas y bueno me metí acá y me metí en lo que serían los talentos me puse a subir algunos talentos que bueno para cada su le subí a los principales que son para que la curación me cubre un poco más me puse esto que por fin ya lo tenemos que es para tener más huecos de de cosas para poder tirar más hechizos y me puse esto de acá para poder cuando estoy peleando hacer esquivas son rápidas también por este lado me puse lo que sería para hacer mejor el sigilo me parece bastante interesante eso sin tener que pelear tanto y creo que eso fue lo único que me puse tengo siete puntos extra que tengo que verlo entre algunos hechizos artes oscuras no creo que ocupe la verdad es que quiero tratar de pasar de ellas lo que sería la abracadabra y todo ese tipo de cosas si por ahí hago una run con el edificio capaz me voy a afuro esto pero no por el momento quiero pasar de ello entonces tengo que ver algunos hechizos que bueno como me falta de bloquear algunos como lo que serían estas de acá arriba que sería el glacius el descendo y todas estas cosas quiero ver más o menos para tener un combo que pueda usar entonces por ahora voy a dejarlo así y como les decía ahora por ejemplo siempre todos que empecé a afectar el f1 el f2 y el f3 por cambiar de ranura y así lo tengan un poquito más fácil porque sí que era era jodido tener que cambiarse cada vez y esto es esto debería ser abajo no bueno voy para arriba porque me imagino que me quedarán menos para arriba acá hay uno grande más arriba menos a las escobas acá qué bueno que vinimos para arriba el problema es que no usted perdóname poliguita nada de arriba solamente la poliguita bueno acá le hagas y son jodidos va darle la vuelta cárcel vale otro más 1 de 50 hace rato que no teníamos una vez claro Pobrecito por este lado Esas cosas también me sirven Porque las puedo vender Y así saco dinero ¿Hay algo? ¿Hay algo ahí? No sé cómo meterme ahí Qué interesante ¿Será que...? A ver No se puede Bueno, pasa Eso está en alguna parte acá arriba Pero no lo logro ver Quizás se vea con alguna misión Vamos a seguir entonces la nuestra Hay lugares que he visto Que se pueden visitar solamente con misiones Así que hay que tener bastante ojo Y ir buscando al tiro Lo que va saliendo Pero si no Ya después pierde como la oportunidad Y no puede volver a encontrar esos cofres No, por aquí Te encantaría saber Que mis contactos de Cambridge Me escribieron Para reconocer Que esta situación De la vida El meteorito está Pero Es que los tramos De clandeses Y otra vez mecánico Ah, que los mogos Descubrieron La posición de las partidas Ah, ok Interesante Más que nada Porque, bueno Sería genial Uy, otro Bloqueado Que Pudiéramos tener la tecnología De los magos Pero parece que Como está La interacción Es hasta No se puede llevar Entonces No pueden Como intercambiar ideas De hecho ¿No? Experiamos Vamos a poder Tenía la pinta La verdad De que podía Uh Rápiz de Barnarva El chiflado Me voy a preguntar Por qué se llama Barnarva El chiflado Ah, este es el que Nos cortó la historia De las chicas Que los quería hacer bailar Y salió mal Recuerdan que En un capítulo Víamos a una chica Que estaba tratando De entrenar a un tron Bueno Ese Y nos cortó Una historia De un chico O un tipo Que trataba De De hacerlos bailar Bueno, ahí tenemos Que es lo que le fue Lo que le ocurrió Rebelio Vale, por aquí Nada Yo diría que el castillo Lo que teníamos Casi, casi Si nos fuera por el tema De ¿Cómo se llama? De estas cosas Que tenemos bloquejado todo Eso no podemos Ficar ahí El problema Es que no sé Cuántos ya nos dan Ellos Bueno, es más que no se quemó La parte Eh Ya vimos que le están Animando Una misión ¿Me llamaste? Sí, lo hice Pensé que te podría Interesar unirte a mí En una pequeña aventura En seguir un mapa Del tesoro Para ser exactos Un pequeño respiro De pelear Con algún troll Le pregunté a Poppy Si también estaba interesada Pero no pude apartarla De su Popskin Encontré dos mapas Por ahí Ambos llevan a lugares En los alrededores De Hogwarts ¿Quieres echarle Un vistazo a uno? Seguir un mapa Del tesoro de Hogwarts Cuenta conmigo Maravilloso Hogwarts Me fascina Puedes quedarte Con cualquier tesoro Que haya al final De tu mapa Me basta solo Con saber a dónde Conduce Perfecto Me gusta ¿Dónde crees Que debería comenzar A buscar? Tras revisar Rápidamente tu mapa Sugeriría algún lugar Cerca del aula De Hecat Está bien Veré si encuentro Tiempo para investigarlo Me parece justo Vuelve aquí Si encuentras algo A ver Ese perrito Yo lo he visto Uy Esto va a estar complicado Para mí Muy complicado Otro diálogo Por acá A ver Me preguntaba Si podría decirme Cuánto tiempo Lleva enseñando En Hogwarts Bien Han pasado ¿Cuánto? Siete años El tiempo pasa volando Porque nos divertimos Es fundamental A mi parecer Considero que Una mente ansiosa Positiva Y confiada Es la más abierta Al conocimiento Es posible Que algunos profesores No estén de acuerdo Con su enfoque Bueno Cada uno Tiene su propio estilo Creo Algunos En el ámbito docente Creen que el trabajo duro Y la dedicación Son las únicas claves Del éxito Pero olvidan Lo que las impulsa Si uno no puede entender Por qué algunos Gastarían energía En Gobstons Entonces se ciega Al enorme poder Del juego ¿Y por eso enseña De esta manera? Efectivamente Me esfuerzo En ser el tipo De profesor Que hubiera disfrutado En la escuela Mi experiencia Fue Menos alegre Quizás no sería Quien es Sin esa experiencia Si usted ha recibido Una educación Más tradicional Bueno Basta de hablar De mi época De alumno Ahora está aquí Y sería una lástima Que no disfrutara Haré todo lo posible Profesor Gracias por su consejo De nada Intente divertirse Un poco hoy ¿Sí? Bueno ¿Dónde está el profe? Me parece a mí Bueno No tenemos nada más Por acá Ahí tenemos algo Pero está bloqueado También Ay Dios Vale Seguimos por aquí Oigan uno de estos baños Que había uno así Rebellion A ver si este no ¿Pero por qué no me lo marcan? ¿Ya lo saqué? Dos Es raro No me lo marcan Vale Este de aquí Con Con frigo 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 Excelente Un esqueleto De rinoceronte Voy por buen camino Vale Me mostró algo Pero no era el otro esqueleto Era este Joder Y ahora Rebellion Ahora me masca por allá Es horrible cuando te hacen preguntas ¿No? Con sus rostros mugrosos Yo siempre De hecho me masca afuera Olvidaré lo que dijo esa Hufflepuff En 1421 Ahí está la fuente Estoy cerca Vale Oh Esto me da la llave Hola Nelly Te ves emocionada por algo Las llaves de Dallicas Están de vuelta ¿Las llaves qué? Las llaves de Dallicas Seguro que las has visto volando Se dice que Una antigua directora La profesora Moll Las conjuró hace años Para proteger los contenidos De ciertos armarios Bajo llave El profesor Black No se molestó En desencantar las llaves Y aparecen cada pocos años Deberías tratar de atrapar una ¿Por qué haría eso? Cada llave Te llevará un armario cerrado En algún lugar del castillo Si puedes lograr conseguir La llave del candado de armario Lo cual no es una tarea fácil Encontrarás una recompensa ¿Por qué la profesora Moll Conjuraría llaves voladoras? Lo que supe Es que tenía algo que ver Con evitar que Pips Tocara algunas cosas Pero eso podría ser verdad o no Él es un poltergeist Creí que podían ir A casi cualquier parte Seguro que también Intentarás completar el desafío Lo he intentado Y nunca he pasado De los primeros armarios Tal vez tú tengas más suerte Me encantaría saber Qué hay en los armarios Quizás lo intente Espero que lo hagas De hecho Creo que escuché A una de las llaves En la torre de astronomía Deberías escucharlas Es curioso Porque si nunca vienes aquí Con las llaves Al menos Nunca Lo logras Me encantaría saber Qué encuentras Si es que hay algo Y ahora ¿Para dónde me mandó? Porque me mandaron Lejos Creo que se me cambió La misión Sí Se me cambió La misión Lo que estábamos Haciendo Era esto No se puede entrar Por aquí Para que sí Se supone Aparece prometedora Vale Esto se parece Al retrato Del mapa Ahora ¿Dónde está El tesoro? ¡Rebelio! ¡Ah! Mira ¡Aquio! ¡Ajá! Había una puerta Oculta Dentro del retrato ¡Uh! Esto está Buenísimo La búsqueda De Arthur Tenía una capita Pero no Es que se ponen O sea Son cométicas ¿Qué descubriste? Hola Arthur Pensé que te gustaría Saber que el mapa Me llevó a una puerta Escondida Dentro de un retrato ¡Qué inteligente! El mío Me llevó al cobertizo Apenas hallé el tesoro Vi venir al director Me echó de allí Pero no antes De que me hiciera Unos cuantos galeones Más rico ¿Qué encontraste? Creo que encontré El uniforme auténtico De un historiador ¡Qué suerte! Parece que ambos Tuvimos éxito Me alegro De haberte reclutado Para que vinieras Bueno Pasemos al próximo Misterio de Howard ¿Qué encontraremos Si hurgamos En la oficina De la profesora Weasley? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!